Por primera vez, más de la mitad de los aspirantes a ocupar una plaza docente de preescolar, primaria y secundaria resultó idóneo. De acuerdo con los resultados del concurso de ingreso a la educación básica, 52% de los aspirantes egresados de escuelas normales e instituciones de educación superior pasará a la lista de prelación para que se les asigne una plaza dependiendo del puntaje obtenido. La Secretaría de Educación Pública dio a conocer que 48% de los aspirantes resultó no idóneo. En total, se presentaron al examen de ingreso 120.498 aspirantes de 31 entidades. En Chiapas se aplicó el examen hasta la semana pasada y resultaron idóneos 62.658.